En la barquita del fiel pescador Tú me enseñaste a hacer bien el amor Aquella noche sin luz, de cielos de luz Una tormenta estalló en la pequeña barca del fiel pescador Jugamos a poeta y cazador Cuando intentando atrapar el arte de mar Me susurraste que las vainas lloran hasta días y siete días Que han negradas en el corazón, no solo fantasías Que los pájaros vuelan más rápido si vuelan juntos Y que el universo está en mi piel Con tu cuerpo dentro de él En la pequeña barca del fiel pescador Y los mares en trozos, con ojos celosos Se mecieron a nuestro compás Por su incapaz, se convertían en unos En la barquita del fiel pescador Las olas paguen a ser bien el amor Llevan la barca a pelar, al fondo del mar Y sin poder respirar, tu voz en silencio cayó Y un beso me dio, logrando atrapar el arte de mar En la barquita del fiel pescador Y sin poder respirar, tu voz en silencio cayó Y sin poder respirar, tu voz en silencio cayó Y sin poder respirar, tu voz en silencio cayó